Por indicación del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria número 20, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Orden del día. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de coro legal y en su caso instalación formal de la sesión. Tercero, propuesta para que las actas de las sesiones número 19, 20, y 21, celebrar a los días 13, 14, 15, 16 y 20 de enero del presente año, sean discutidas y aprobadas en la sesión pública ordinaria número 22, a celebrarse el día 27 de enero del presente año. Cuarto, síntesis de comunicaciones. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución de la comisión de responsabilidades, por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 03, diagonal 2013, relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de los ciudadanos Patricia Gómez Soltero y J. Jesús Rojas Fermín, exoficial mayor y ex tesorero respectivamente del honorable Ayuntamiento Constitucional de Armería, relacionado en el decreto número 191. Sexto, lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución de la comisión de responsabilidades, por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 05, diagonal 2013, relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra del ciudadano Senaido Hernández Estrada, ex director de ingresos del honorable Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, relacionado en el decreto número 194. Séptimo, lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución de la comisión de responsabilidades, por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente número 06, diagonal 2013, relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de los ciudadanos Alfonso Ruiz Rodríguez, Héctor Manuel Ruiz Bejarano, Francisco Abier Magaña Curiel, Norma Elizabeth Anguiano Jiménez y Jorge Campos Preciado, ex oficial mayor, oficial mayor, ex tesorero, ex regidora y contador, respectivamente todos ellos del Ayuntamiento Constitucional de Minitlán, relacionados en el decreto número 195. Octavo, lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución de la comisión de responsabilidades, por medio de la cual se concluye, en definitiva, el expediente número 07, diagonal 2013, relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de los ciudadanos, Gema Bueno Castillo, ex oficial mayor, y José Delgado Flores, ex auxiliar de compras del honorable Ayuntamiento Constitucional de Isla Huacán, relacionado al decreto número 196. Noveno, lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución de la comisión de responsabilidades, por medio de la cual se concluye, en definitiva, el expediente número 09, diagonal 2013, relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de los ciudadanos, José Santos Montes Juárez, ex director general de administración y abastecimiento y secretario ejecutivo del Comité de Adquisiciones, servicios y arrendamientos del Gobierno del Estado, relacionado al decreto número 200. Décimo, lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución de la comisión de responsabilidades, por medio de la cual se concluye, en definitiva, el expediente número 10, diagonal 2013, relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de los ciudadanos, Hugo Enrique Chávez Cortés, ex contador de la comisión municipal de agua potable y alcantarillado de Isla Huacán, relacionado al decreto número 206. Décimo, décimo primero, lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución de la comisión de responsabilidades, por medio de la cual se concluye, en definitiva, el expediente número 11, diagonal 2013, relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de los ciudadanos, Anaelsa Cárdenas Elías, ex cajera de la comisión municipal de agua potable, de ENAJ y alcantarillado de Manzanillo, relacionado al decreto número 207. Décimo segundo, lectura, discusión y aprobación en su caso de la resolución de la comisión de responsabilidades, por medio de la cual se concluye, en definitiva, el expediente número 12, diagonal 2013, relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de los ciudadanos, J. Reyes Castellanos Suárez, exdirector general, María del Alma Rivera Delgado, exdirectora administrativa, Estela del Rosario Guerrero Medina, ex subdirectora de comercialización, Octavio Flores Jiménez, exdirector operativo, Jaime Ceja Acevedo, ex subdirector de recursos humanos y materiales, María Candelaria Cortés Olix, ex subdirectora contable, Juan Antonio Andrade Ramos, ex subdirector de sistemas, Erika Reyes Flores, ex subdirectora comercial, Cruz Ernesto Velázquez González, ex subdirector de obras y proyectos, Víctor Manuel Obregón Alcaraz, ex subdirector operativo, Gerardo Antonio Gallegos Martínez, ex jefe del departamento de declaración, Lilia Hortencia Rebolledo Mendoza, ex jefa del departamento de cultura del agua, Samira Margarita Ceja Torres, ex jefa del departamento jurídico, Azucena Saldaña Maldonado, ex jefa del departamento de contraloría interna, y Berenice Guerrero Medina, ex jefa de micromedición, todos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Acantillado de Tecomán, relacionado al decreto número 209. Décimo tercero, asuntos generales. Décimo cuarto, convocatoria a la próxima sesión ordinaria. Décimo quinto, clausura. Colima Col, 16 de enero de 2015. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Con instrucción del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica se aprueba el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. El informe del diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación, antes señalada, declaro aprobado el orden del día, que acaba de ser leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría, proceda a pasar lista de asistencia, y verificar el quórum correspondiente. Por instrucciones del diputado presidente, proceda a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Oscar Avaldovino Sanguiano. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Gulen Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. Diputada Gretel Cullin Jaime. La de la voz presente. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacios Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Ginaraceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quiroz. Presente. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado María Iliana Arriola Ochoa. Le informo, diputado presidente, que se encuentran presentes 23 de los 25 integrantes de esta legislatura, con la ausencia justificada de la diputada Gretel Cullin Jaime y el diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir Corm Legal, siendo las 14 horas con 43 minutos del día 16 de enero del año 2015, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto de orden del día, y en virtud de que ya fue aprobado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en la sesión de la misma celebrada el día lunes 12 de enero del presente año, se pone a la consideración de la Asamblea las propuestas, primero, de que las actas de las sesiones número 19, 20 y 21, celebradas los días 13, 14, 15 y 16 y 20 de enero del presente año, sean discutidas y aprobadas en la sesión pública ordinaria número 22, a celebrarse el día 27 de enero del presente año, así como obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida por medio electrónico previamente. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presente, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica se debe aprobarse la propuesta anterior, a favor de hacerlo levantando su mano. Y pronuncia el diputado presente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Se pregunta a las señoras y señores diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicación que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto de orden del día, se procederá a dar lectura a la resolución de la Comisión de Responsabilidades, por medio de la cual se concluye, en definitiva, el expediente número 03-2013, relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de los C. Patricia Gómez Soltero y J. Jesús Rojas Permín, exoficial mayor y ex tesorero respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, relacionado en el decreto número 191. En fundamento... Tiene la palabra el compañero Martín Flores. Con su permiso... Con su permiso, diputado presidente, compañera y compañeros secretarios de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Honorable Congreso del Estado de Colima, presente. A la Comisión de Responsabilidades de la 57ª Legislatura, en uso de la facultad que le confieren los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 129 y 130 de su reglamento, presenta la consideración de la Honorable Asamblea para su discusión y aprobación en su caso, la siguiente resolución. Visto para resolver en definitiva el expediente número 03, diagonal 2013 del Índice de la Comisión de Responsabilidades, relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de los ciudadanos, Patricia Gómez Soltero y J. Jesús Rojas Fermín, exoficial mayor y ex tesorero respectivamente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Armería, Colima, cuyos nombres se consiguen en el cuadro del considerando décimo cuarto tanto del dictamen de la Comisión de Decisiones de Presupuestos y Fiscalización de los Recursos Públicos como del Decreto Número 191, por su presunta responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado durante el proceso de revisión y fiscalización del resultado de la cuenta pública del citado ayuntamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2012. Resultando, primero, mediante oficio número 1570-013 de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito por el licenciado de Administración de Empresa Roberto Alcaraz Andrade, entonces oficial mayor del Congreso del Estado, se turnó a la Comisión de Responsabilidades el Decreto Número 191 aprobado y expedido por el Pleno de esta soberanía en sesión pública ordenada número 07, celebrada el día 7 de noviembre de 2013, publicado en el periódico oficial del Estado de Colima. Número 59 correspondiente al lunes 11 de noviembre del año 2013, con el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del Honorable Ayuntamiento de Almería, Colima, con base al contenido del informe de resultados emitido por los AFIC, que incluye las sanciones administrativas que se propone imponer a los ciudadanos Patricia Gómez Soltero y J. Jesús Rojas Fermín, exoficial mayor y excesorero del municipio de Almería, consistentes en apercibimiento público y amonestación pública, respectivamente, por los actos u omisiones consignados en las observaciones F69-FS, diagonal 12, diagonal 01, F59-FS, diagonal 12, 01, F77-FS, diagonal 12, diagonal 01, y F104-FS, diagonal 12, diagonal 01. Segundo, en cumplimiento al resultivo tercero del decreto turnado y en ejercicio de la facultad que a la Comisión de Responsabilidades le otorga la fracción cuarta del artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la diputada presidenta dio cuenta a los integrantes de la misma con el oficio y documentos mencionados en el resultado anterior y mediante de acuerdo de fecha 20 de enero de 2014 se ordenó la formación y registro del expediente de responsabilidad administrativa por las irregularidades detectadas por el OSAFIC plasmadas en el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización y el decreto número 191 estableciéndose en el acuerdo se necesitaran los presuntos involucrados para que comparecieran en audiencia a las 13 horas del día miércoles 5 de febrero de 2014 haciéndoles saber las responsabilidades que se les imputan así como el derecho que les asiste a ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga por sí o por medio de un defensor. 3. Mediante actuaciones practicadas por el ciudadano licenciado José de Jesús Acosta Martínez, asesor jurídico comisionado al efecto por la Oficialía Mayor de la Honorable Congreso del Estado, los ciudadanos Patricia Gómez Soltero y J. Jesús Rojas Fermín fueron legalmente notificados solicitados. 4. El día 5 de febrero de 2014 a las 13 horas día y hora señalados para que tuviera verificativo el desagüe de la audiencia prevista por el artículo 60 fracción primera de la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y habernos asesorado a los integrantes de la Comisión de Responsabilidades que las personas relacionadas a las líneas antes fueron debidas y oportunamente notificadas se abrió informalmente la audiencia teniéndose por presentes a los ex servidores públicos que comparecieron informando a la Diputada Presidenta de la Comisión el mecanismo a seguir para recibir las promociones alegatos y ofrecimiento de pruebas habiendo manifestado lo que se consigna en el acta del desarrollo de dicha audiencia que habrá agregado en autos y se tiene por transcrita para todos los efectos legales procedentes. No hayan aprobados pendientes por desarrollar la Comisión de Responsabilidades está en la actitud de resolver este expediente y considerando primero la Comisión de Responsabilidades y el Congreso del Estado de Colima son competentes para instaurar, tramitar y resolver este expediente atento a lo dispuesto por los artículos 33 fracción decimoprimera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 56 fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima 49 fracción cuarta de su reglamento 48 segundo párrafo 54 y 55 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal que señalan expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado para revisar y fiscalizar los resultados de las cuentas públicas de las dependencias y entidades de la Administración Municipal Centralizado para Municipal así como para imponer las sanciones a que se hagan acreedores quienes en ejercicio de sus funciones usen inadecuadamente los bien de su finalidad los fondos públicos segundo el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado en ejercicio de las facultades que le confían los artículos 33 fracción decimoprimera y tregésimo novena y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 17 inciso a fracciones decimoquinta decimo octava y decimonovena inciso b en fracciones primera segunda tercera cuarta quinta sexta séptima y octava artículos 27 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado mediante oficio número 306 diagonal 2012 notificó al contador público Ernesto Márquez Guerrero presidente del Ayuntamiento de Armenia Colima el inicio de los trabajos de auditoría y fiscalización de la cuenta pública en ejercicio fiscal 2012 la cual concluyó con el informe final de auditoría que se encuentra soportado por la documentación aportada que acredita a juicio de esta comisión que los trabajos de revisión y fiscalización se hicieron aplicando los principios de contabilidad y auditoría gubernamental dadas y confrontadas confrontas efectuadas con los presuntos responsables quienes tuvieron la oportunidad de dictuarlas y demostrar que su actuación se apegó estrictamente a las disposiciones constitucionales y legales que rigen el quehacer municipal el ejercicio del gasto presupuesto y contabilidad quedando de manifiesto las observaciones que fueron debidamente soportadas jurídica técnica y documentalmente y dan origen a las propuestas de gestión contenidas en el considerado décimo cuarto del decreto número 191 de los siguientes términos la observación de las F69 guión FES diagonal 12 diagonal 01 el funcionario probablemente responsable es Patricia Gómez Soltero su cargo hecho oficial mayor y con responsabilidad administrativa directa cuya acción y omisión es autorizar permisos temporales sin goce de sueldo con duración mayor de seis meses por años establecidos en la área burocrática local específicamente los trabajadores de base María Fernanda Juárez por dos años y Miguel Fuentes de Agado por un año adiciendo responsable que se fundamenta en su actuar en la cláusula 33 de las condiciones generales de trabajo que establece la obligación del ayuntamiento de tener dichos permisos a sus trabajos por máximo de un año y excepcionalmente por dos años normativa que contraviene la ley de los trabajadores al servicio del gobierno de ayuntamientos y organismos centralizados del estado de Colima en términos de la observación referida el daño patrimonial no aplica y la normatividad inobservada es el artículo 53 de la ley de los trabajadores y la cláusula 33 de las condiciones generales de trabajo en lo que se refiere a las observaciones F59 FS diagonal 1201 y F77 FS diagonal 1201 también de Patricia Gómez Soltero como exoficial mayor y que es una responsabilidad administrativa directa por tramitar injustificamente jubilación móvil integrada con el 100% de sus percepciones nominales a los trabajadores Maristela Medina Sentejas y Jonás Carvalho Juárez sin acreditar la antigüedad del servicio mínima de 28 años para las mujeres y 30 años para los varones respectivamente como establece la ley burocrática local alegando el responsable que se justifica su actuar con la cláusula 63 de las condiciones generales de trabajo y el reglamento de jubilaciones y pensiones que autoran jubilaciones a los 25 y 28 años de edad mujeres y hombres respectivamente contraviniendo la ley general en la normativa inobservada es el artículo 69 fracción novena de la ley de los trabajadores la 76 fracción décima de la ley del municipio libre la promoción de responsabilidad administrativa es a percibimiento público de acuerdo a la ley de responsabilidades por lo que se refiere a la observación F104 guión FS diagonal 12 diagonal 01 que se imputa a J. Jesús Rojas Fermín en su cargo de excesorio municipal con responsabilidad administrativa consiste en una en la acción u omisión por no enterar en tiempo y forma las retenciones afectadas a los trabajos del ayuntamiento vía nóminas durante el periodo del 1 de enero al 15 de octubre de 2012 con motivo de financiamientos personales otorgados por instituciones integrantes del sistema de ahorro y crédito popular como son Caja Popular 5 de mayo y Caja Solidaria Mería que dan saltos al 31 de diciembre de 2012 por 217 mil 750 y 11 mil 231 pesos respectivamente afectando los derechos de los trabajadores manifestando el responsable de que la situación económica de la administración no permite cumplir con todos los gastos que se originan en términos de la observación referida normatividad inobservada es el artículo 62 fracción segunda de la ley de los trabajadores del servicio de gobierno ayuntamientos y organismos de los trabajadores del estado de Colima en relación con el 50 fracción primera de la ley del municipio libre del estado de Colima la propuesta de responsabilidad de desamonización pública de conformidad con la ley de las responsabilidades de los servidores públicos artículo 41 fracción segunda tercero al comparecer a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos los presuntos responsables autorizaron como su defensor y vocero al licenciado José Luis González de la Mora quien exhibió en ese momento los alegatos y pruebas por escrito y manifestó textualmente que en representación de Patricia Gómez Soltero se expresan los agravios y pruebas de manera constante de 10 fojas tamaño cartas escritas por una sola de sus caras agregando en el punto respectivo las pruebas que se ofrece copia simple de los oficios 224 de ganado 2012 y 246 de ganado 2012 ambos emitidos por el sector Rodríguez Mecina en su carrera secretario de la ley 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 pruebas con las que mi representado no dio trámite alguno a las jubilaciones que se expresan en la observación que se le imputa ratificando el escrito en todas y cada una de sus partes por lo que respecta a mi representado J. Jesús Rojas Fermín se presentan los alegatos y pruebas de manera escrita constando de 7 fojas útiles escritas por una sola de sus caras y de la cual se hace la siguiente aclaración respecto al punto segundo de página 5 de hecho escrito se omita del mismo los párrafos que comprenden el tercero al quinto de hecho escrito ratificando todo lo demás que en el cuerpo del mismo se indica siendo todo lo que tiene que manifestar en esa virtud se le tienen por hecha las manifestaciones así como el contenido de sus alegatos vertidos en sus escritos de ofrecimiento de pruebas mismos que se tienen transcritos como si a la letra se insertaran para todos los efectos legales procedentes cuarto que los integrantes de la comisión procedimos a valorar en primer lugar las pruebas ofrecidas por la parte de la C. Patricia Gómez Soltero siendo las siguientes presenciadas en su doble aspecto que esta comisión haga de un hecho conocido para reconocer la verdad de un desconocido relacionando esta prueba con todos y cada uno de los puntos de su escrito medio de convicción que en particular le beneficia toda vez que de acuerdo a las observaciones imputadas con los argumentos vertidos en su defensa logra justificar que su acción se apegó a las discusiones legales vigentes y que si bien es cierto no se aplica a lo que señala la ley de los trabajadores al servicio de los gobiernos ayuntamientos y organismos interesantes del estado de Colima fue porque en el caso de las jubilaciones de María Estela Medina Sendejas y Juanes Caraballo Juárez se apoyaron en la normatividad que más le beneficia si en estas las condiciones generales de trabajo que rigen a los trabajadores del Ayuntamiento de Armería y que se encuentran vigentes y debidamente depositadas en el Tribunal de Vistaje de Escalafón mismas que fueron consultadas con el personal jurídico comisionado al efecto verificándose que la cláusula 63 otorga el derecho de jubilarse a los 28 años a los varones y 25 a las mujeres existieron ciertas dudas respecto a la antigüedad comprobada dado que existen nombramientos anteriores a los que confrontó en los AFIC obrando en consecuencia el cabildo por la más favorable a los beneficiarios de dichas prestaciones laborales y en cuanto a los permisos sin goce de suedo otorgado se corroboró que de acuerdo a la cláusula 33 de las citadas condiciones laborales los casos de excepción serán analizados y resueltos por las partes la prueba instrumental consistente en todo lo actuado de hecho y derecho le favorece de beneficio toda vez que las actuaciones se desprenden con la documentación que ampara que los trámites administrativos que son base de las observaciones que se le imputan fueron apegados al derecho y las documentales públicas consistentes en los oficios CED-224 de año 2012 y 2.46 de fechas 1 de octubre de 2012 y 12 de octubre del mismo año signados por el secretario del ayuntamiento aunque los exhibió con copia simple en el expediente técnico apoyado y enviado a esta comisión por los AFIC existen copias certificadas que revisten valor probatorio pleno y acreditan los acuerdos del cabildo tomados en las sesiones decimoséptima y decimonovena en donde se aprueban las jubilaciones de Estela Medina Cendejas y Jonás Caraballo Juárez siendo entonces el cabildo quien autorizó las jubilaciones de las personas sentadas en supralíneas y la exoficial mayor sólo se le marcó copia para su conocimiento de efectos correspondientes esto es que no participó en la integración y elaboración de los dictámenes correspondientes que fueron hechos por una regidora integrante de la Comisión de Hacienda del municipio de Almería por su parte Jesús Rojas Fermín ofreció como medio de prueba la presunción en su doble aspecto que esta comisión haga de un hecho conocido para conocer la verdad de uno desconocido relacionando esta prueba con todas y cada uno de los puntos de su escrito determinándose que no existen elementos que sirvan de apoyo a las pretensiones aducidas por el compareciente pues de lo actual se desplende la existencia de los actos y omisiones detectadas para ejecutar las acciones y trabajos de revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2012 del honorable Ayuntamiento de Armería, Colima donde se evidencia de forma reiterada el incumplimiento de los depósitos a las instituciones integrantes del sistema de ahorro y crédito popular denominados popular 5 de mayo y caja solidaria armenida acreedores de las retenciones hechas a los trabajadores por los créditos otorgados e instrumental de actuaciones consistente en todo lo actual de derecho y derecho le favorezca medio prueba que no le beneficia pues como se advierte del cúmulo de las actuaciones que conforman este procedimiento de sanción instaurada en su contra se constata que existe documentación que acredita los enteros a las cajas populares con fechas posteriores a las que se realizaban las retenciones y los no enteros de las mismas mismos que sirven como prueba fehaciente para confirmar que dichas cantidades fueron depositadas en forma extemporánea y documentar pública consistente en el acta de notificación a representantes de funcionarios de la admisión pública 2009-2012 de fecha 19 de agosto de 2013 levantada a las 10 horas misma que reviste valor pleno probatorio para comprobar únicamente la notificación de las observaciones al expresidente municipal de ayuntamiento de armería colima periodo 2009-2012 quinto del análisis de las pruebas que obran en el sumario se concluye que la responsabilidad que se le imputa al contador público J. Jesús Rojas Fermín quedó plenamente probada con los elementos y medios de prueba aportados por los AFIC como lo son el análisis de movimientos correspondientes a las deducciones por pagar efectuados a los trabajadores del municipio de armería en el periodo del 1 de enero de 2012 al 15 de octubre del mismo año documentar que hace prueba plena y de evidencia las retenciones que se le hacían oportunamente a los trabajadores que tenían adeudo con las cajas populares antes mencionadas mismas que no fueron enterados en tiempo y la relación de pagos hechas a las municipadas cajas populares en el año 2012 correspondiente a la retención de los trabajadores en el periodo señalado documentales con valor probatorio pleno las cuales demuestran con exactitud la fecha número de cheque nombre del beneficario banco importe periodo de pago y sirve para comprobar la extemporaneidad de dichos depósitos medios de prueba que adminiculados entre sí demuestran la justificación de la responsabilidad contenida en el considerando décimo cuarto del decreto 191 y habiéndose desarrollado la integración de este procedimiento con el estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales citadas y analizadas por la parte considerativa de la presente resolución se estima procedente y fundada aplicada al contador público J. Jesús Rojas Fermín excesora del Ayuntamiento de Armería Colima la sanción de demonización pública prevista por el artículo 49 fracción segunda de la ley estatal de responsabilidad de los servidores públicos que tiene por objeto suprimir prácticas que infrinjan de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes por los actos o misiones consignados en la observación F104 guión FS diagonal 12 diagonal 01 por su parte la ciudadana Patricia Gómez Soltero logró desvirtuar las imputaciones formuladas por la USAFIC con los medios de pruebas aportados y en la investigación hecha por personal jurídico comisionado mismas que le sirven para comprobar que su actitud como servidor público fue agatar y observar el contenido de las condiciones de trabajo que si bien es cierto contraviene las disposiciones de la ley estas fueron fijadas por el Ayuntamiento de Armería Colima con la opinión del sindicato se encuentran depositadas en el tribunal de Vitejez Calafón de 1998 no siendo contrarias a las disposiciones constitucionales que solo contemplan los derechos mínimos que deben de recibir los trabajadores siendo lícito que puedan ser mayores como se corrobora con la tesis de jurisprudencia que se inserta luego entonces en la ex servidora pública de mención solo constriñó a observar las disposiciones contractuales vigentes cumpliendo en todo momento con los deberes que le atañen salvaguardando su actuación con las normas legales y reglamentales del servicio público y la relación laboral administrativa tesis emitida por la segunda sala publicada en el libro 3 diciembre de 2012 página 3182 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta cuyo rubro y texto se enuncian servidores públicos de los ayuntamientos del Estado de México aplican aplicación de los convenios que fijan las condiciones generales de trabajo los convenios de prestaciones de ley y colaterales que suscriben los municipios del Estado de México de común acuerdo con el Sindicato Único de Trabajo de los Poderes Municipios e Instituciones de la Federación de Estado de México en los que se fijan las condiciones generales de trabajo resultan aplicables a todos los servidores públicos que prestan sus servicios en la institución pública que corresponde sin exclusión de los de confianza de los generales por tiempo o horas determinados porque el artículo 54 verá el trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios y impone la obligación legal a los ayuntamientos de fijar las condiciones generales de trabajo para los servidores públicos y sin distinción alguna en ese sentido los que tengan el carácter de confianza y los generales por tiempo o horas determinados podrán verse beneficiados con las condiciones de trabajo previstas en los convenios con las limitaciones que la ley burocrática establece para los de confianza pues estos solo están protegidos por los medios de protección al salario y de seguridad social lo anterior sin perjuicio de que el ayuntamiento acredite que ha fijado las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos de confianza y de los generales por tiempo y obra determinados en un reglamento o estatuto ordenado o documento distinto a aquel es emitida por los tribunales colegiados publicada en los señalados en superlíneas contratos en materia laboral principios de preeminencia de la voluntad de las partes sobre la ley solo pera en beneficio de la clase trabajadora mas nunca en superjuicio de la interpretación del artículo 123 apartado a fracción vigésimo séptima inciso H de la Constitución Federal en relación con el 33 de la Ley Federal de Trabajo si advierte que en materia laboral existe una acentuada protección constitucional legal de los derechos de los trabajadores al prohibir que los convenios o contratos que figuren como parte contengan renuncia de prestaciones o derechos previstos por la ley sin importar la denominación que se les dé por otra parte de una interpretación a contrario censo de derechos preceptos permite concluir que en los contratos o convenios en que figuren como parte de los trabajadores puedan establecerse mayores beneficios que los otorgados por la ley por tanto en materia laboral al principio de preeminencia de la voluntad de las partes sobre la ley solo opera en beneficio de la parte trabajadora mas nunca en superjuicio ya que de ser así se atentaría contra el espíritu proteccionista contemplado en los referidos artículos por lo expuesto y con fundamento no expuesto por los artículos 44 fracciones primera y vigésima 60 fracciones segunda de la ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos 17 y 6 o a fracciones décimo quinta décimo octava y décimo novena de fracciones primera segunda tercera cuarta quinta sexta séptima y octava 27 y 152 de la ley de fiscalización superior del estado se presenta la consideración de la honorable asamblea la siguiente resolución primero la comisión de responsabilidades y el congreso del estado de colima son competentes para instaurar tramitar y resolver este expediente atento a lo dispuesto por los artículos 33 fracciones décimo primera de la constitución política del estado libre y soberano de colima 56 fracciones segunda de la ley orgánica del poder legislativo del estado de colima 49 fracciones cuarta de su reglamento 48 segundos párrafos 54 55 de la ley de presupuesto contabilidad y gasto municipal segundo ha quedado demostrado la responsabilidad en que ocurrió el contador público j. Jesús Rojas Fermín ex tesorero del honorable ayuntamiento de la media colima en los términos de los considerandos cuarto y quinto del presente dictamen por lo que procede se le imponga como sanción administrativa la consistente en amonestación pública prevista por el artículo 49 fracción segunda de la ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos que tiene por objeto suprimir prácticas que infringan de cualquier forma las disposiciones normativas vigentes por los actos o misiones consignadas en la observación F104-FS diagonal 1201 exhortándole para que en lo sucesivo y en el ejercicio de sus funciones en los cargos que ocupe en la administración pública observe invariablemente las disposiciones legales que las rijan tercero se absolve a la ciudadana Patricia Gómez Soltero de las responsabilidades imputadas por la OSAFIC por la OSAFIC en los términos del considerandos cuarto y quinto segundo párrafo del presente dictamen cuarto en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 13 fracción vigésimo cuarto de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Colima se informa que una vez que cause estado la presente resolución estará a disposición del público para su consulta cuando sí lo soliciten quinto notifíquese sexto una vez cumplimentado lo anterior archivo del expediente responsabilidad administrativa número 03 diagonal 2013 del índice de la Comisión de Responsabilidades como asunto totalmente concluido transitorio único el presente decreto de interna en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la quincogésima séptima legislatura de la nueve Congreso del Estado los ciudadanos diputados Crispingo Térez Moreno presidente y los diputados secretarios Gabriel David Escobos y el de la voz diputados vocales Arturo García Arias y José de Jesús Villanueva Gutiérrez la comisión que suscribe solicita que sea aprobado este dictamen resolución se expida el decreto correspondiente atentamente sufraje efectivo no reelección Colima Col 16 de enero de 2015 la comisión de responsabilidades firman sus integrantes es cuanto diputado con fundamento en los artículos 93 de la ley orgánica del poder legislativo 132 y 136 fracción sexta de su reglamento se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior por instrucciones del diputado presidente se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse la propuesta anterior si van a manifestarlo de la manera acostumbrada le informo diputado presidente que fue aprobado por unanimidad con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto se pone a la consideración de la asamblea el documento que nos ocupa tiene la palabra el diputado que desea hacerlo adelante compañera diputada solicito a la compañera Gina Rocha nos acompaña en la mesa para que la compañera diputada Gabriela Benemís haga uso de la voz con el permiso de la presidencia de los diputados y diputadas que nos acompañan del público asistente quiero puntualizar varios temas respecto a estos dictámenes en esta sesión se dará se dará lectura se discutirán y aprobarán en su caso ocho dictámenes de la comisión de responsabilidades de esta soberanía que presuntamente fueron aprobados por sus integrantes y señalo la palabra presuntamente porque su servidora como miembra secretaria de esta comisión jamás fue citada la reunión donde se conocieron y se discutieron presuntamente tales dictámenes violándose así lo dispuesto por el artículo setenta y ocho del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo que a la letra dice para el despacho de los asuntos de su competencia las comisiones se reunirán mediante citatorio por escrito de sus respectivos presidentes y podrán funcionar con la asistencia de la mayoría de los diputados que las integren si se negara el presidente a convocar a los trabajos de la comisión y la mayoría de sus integrantes podrán convocar a sesión de la misma para despachar las iniciativas acuerdos y demás asuntos que les sean turnados en virtud de no haber sido citada se violentó lo dispuesto por el artículo setenta y ocho y el derecho el derecho que tiene cualquier legislador de cualquier partido político de integrarse al conocimiento y discusión del análisis de los temas que les son turnados a las comisiones quiero solicitar que se integre en el acta de la presente sesión lo señalado y se integre en cada una del debate de las comisiones de estos dictámenes se me dice y se me informa que la comisión de responsabilidades sesionó el día lunes 12 de enero y que presuntamente aprobó estos dictámenes cuyos proyectos fueron enviados a los integrantes de esta legislatura hasta el día 14 de enero por la tarde noche y finalmente los dictámenes presentan la fecha del día de hoy que coincide precisamente con el término de las comparecencias de los secretarios de estado en la glosa del quinto informe de gobierno pareciera que les urge terminar el tema del informe para pasar al tema de las sanciones de los funcionarios y en el tema de la responsabilidad de los servidores públicos quiero puntualizar que las diputadas y diputados de acción nacional siempre estaremos a favor de que se sancione aquellos funcionarios municipales o estatales que después de un proceso legal y a quienes se les haya garantizado su derecho de audiencia se les demuestre su responsabilidad y en congruencia con ese tema es por lo cual estamos a favor de los dictámenes por las propuestas que señalan y las responsabilidades encontradas pero si quise dejar en antecedente la violación al procedimiento para que no vuelva a pasar porque ya se había denunciado en esta tribuna que en las comisiones no se citaban a sus integrantes y de repente aparecían estos dictámenes es cuanto diputado presidente instruyo la secretaría lleve a cabo la modificación con el resultado de la votación señalada se declara solicito a la secretaría se haga la notación en el acta correspondiente que solicita la diputada solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa por la afirmativa por la negativa falta algún diputado o diputada por votar falta algún diputado o diputada por votar a continuación vota la mesa directiva mario palacio por la afirmativa gabriela benavides a favor mariano trillo a favor le informo a usted diputado presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa le informo diputado presidente que no se emitió ningún voto en contra del dictamen que nos ocupa con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el documento que nos ocupa instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente a continuación y con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la ley orgánica de este poder legislativo decreto un receso